Los enfermos de reumatología son enfermos que tienen una enfermedad habitualmente de trastorno inmunológico y además están recibiendo fármacos inmunosupresores. Por lo tanto existe un doble riesgo de tener infecciones. Por un lado la propia enfermedad inmunológica en sí que lo que hace es que disminuyan las defensas y por otra parte esto se ve incrementado por los fármacos inmunosupresores que de forma adicional provocan una disminución en el sistema inmunológico de defensa. Esto podría poner a estos pacientes en una situación de pandemia como es el COVID en una situación de gran vulnerabilidad y desde un principio observamos que esto es un problema muy importante o podría ser potencialmente un problema muy importante. Por otra parte se ha visto que determinados fármacos que nosotros utilizamos de forma habitual como puede ser la hidrosicloroquina, como pueden ser los corticoides o como pueden ser los fármacos biológicos, como determinados fármacos biológicos como el tocilizumab, el anaquinra, pueden ser beneficiosos para el COVID o se han utilizado en determinados pacientes con COVID, en unos menos graves y otros más graves. Con lo cual al final no sabemos nuestros pacientes que reciben unos sí y otros no estos tratamientos si están en un riesgo aumentado de tener más infección COVID o más infección grave COVID. En ese sentido se ha solicitado un proyecto de investigación con el Instituto Carlos III para ver la situación del COVID en Cantabria. Una vez solicitado ese proyecto nos dimos cuenta que los trabajos de epidemiología no se pueden restringir solo a una población tan concreta como la de Cantabria, que solo somos 550.000 habitantes y para sacar conclusiones con 550.000 habitantes sacamos pocas conclusiones. Por esa razón nos hemos integrado en la RIER, que es una red de investigación en la cual se han unido hospitales de Madrid, de Galicia, de Andalucía y hemos conseguido llegar a una población de referencia de prácticamente 3 millones de habitantes. Así ya podemos sacar más conclusiones desde el punto de vista epidemiológico de asociación con infecciones, etc. Hemos publicado hasta el momento dos artículos que creemos que son relevantes. Hemos dividido los enfermos reumatológicos en dos tipos. Por un lado, los que tienen una enfermedad autoinmune sistémica, por ejemplo aquí estaría el lupus eritematoso, el síndrome de Seggren, la esclerodermia, las vasculitis, etc. Y por otro lado hemos considerado los pacientes que tienen artritis crónicas, como la artritis reumatoide, la artritis oriásica, la espondilitis anquilosante. Y hemos utilizado como variables la edad, el sexo, siempre se ha sabido que ser varón tiene más riesgo, edad elevada y el tipo de fármacos que reciben nuestros enfermos. Por un lado están los fármacos inmunosupresores tradicionales y por otro lado están otro tipo de inmunosupresores que son los fármacos biológicos. El primer artículo que hemos observado, hemos visto que la incidencia de COVID es exactamente igual en nuestros enfermos con, artritis crónica, pero en cambio parece que tienen una mayor incidencia los que tienen enfermedad autoinmune sistémica, exceptuando el lupus eritematoso sistémico. Y hemos visto también en el grupo de los pacientes con artritis crónica que los que reciben fármaco biológico tienen una mayor incidencia. Es decir, el primer trabajo ha sido solo de incidencia, si es más frecuente o menos frecuente. El segundo trabajo es, una vez que estos enfermos reumatológicos tienen la infección por COVID, ¿esa es más grave o es menos grave? Y hemos visto que nuestros enfermos per se no parece que sean más graves. Lo que sí es más grave es tener más de 60 años y ser varón. Y se ve que los enfermos con autoinmune sistémica pueden tener un cierto aumento de gravedad, pero los tratamientos no influyen en la gravedad. Esto nos permite saber cómo tenemos que actuar con nuestros enfermos, si realmente son, si tienen más riesgo de infectarse, si no tienen más riesgo y si los tratamientos influyen más o menos. Y en esta línea es con la que continuamos con nuevos trabajos que esperemos tenerlos en los próximos meses. ¿Existe una razón objetiva de por qué se mayora el riesgo para los varones? Pues parece ser que los ACEs ahora no recuerdo, hablo de memoria, pero el COVID necesita para entrar dentro de las células un receptor que se llama ACE. Y ahora no recuerdo exactamente si la razón es que es directamente, sé que ese es el mecanismo por los receptores que no son exactamente igual en varones o hembras, pero ahora mismo, en este mismo momento, cuál es exactamente la razón, no la recuerdo, pero está en relación con el receptor que utiliza el COVID para entrar dentro de la célula. Pero claramente la mortalidad es muy superior en varones que en mujeres, claramente. ¿También el desarrollo de la artritis es mayor en varones que en mujeres? No. Nuestra especialidad, la artritis, es una especialidad de mujeres. Nuestras salas de espera, cuando vamos a una sala de espera de reumatología siempre hay muchas más mujeres que hombres. La artritis reumatoide es mucho más frecuente en mujeres, el lupus eritematoso es más frecuente en mujeres, es decir, hay determinada, globalmente, las enfermedades reumáticas son más frecuentes en mujeres, globalmente, en mujeres que en hombres. Aquí hablamos distinto, aquí hablamos de COVID. COVID no tiene nada que ver con enfermedad reumática. El COVID es una infección que puede tener usted, que puede tener yo y puede tener cualquiera. Si usted la tiene, tiene más riesgo que sea más grave que su esposa. Es lo que le quiero decir. Ser varón da mayor gravedad que ser mujer. Ser varón, tener artritis reumatoide y tener un tratamiento biológico, ¿aumenta el riesgo? El tratamiento biológico parece ser que no aumenta el riesgo de gravedad. No aumenta el riesgo. Es decir, si usted se infecta por COVID no va a ser más grave que si no recibiese humira. Por el humira probablemente sea más grave por la edad, si tiene más de 60 años y por ser varón, que ya veo que sí. Pero el humira en sí no aumenta la gravedad. Ese es nuestro segundo artículo de ana reumatidisis es que el tratamiento no aumenta la gravedad. Podría prevenir. Para ahí probablemente necesitaríamos una N mucho más elevada para poder sacar conclusiones. Pero es que la muerte no es propiamente por la infección sino por la reacción inmunológica que se produce, lo que llaman cascada de citoquinas, por el proceso de trombosis asociado, etc. Y eso los fármacos biológicos, varios de ellos parece que lo evitan. Tampoco todos son iguales. Una cosa es el humira que es un fármaco que inhibe, es un inhibidor del TNF y otros inhiben la interleuquina 6, el tocilizumab por ejemplo, otros inhiben la interleuquina 1, el anaquinra y no todos ellos parece que funcionen igual para prevenir el COVID. Con TNF hay menos datos de que prevenga, con IL-6 podría haber más, con tocilizumab. Es decir, no todos funcionan igual. Lo que sí se ha visto es que un paciente con artrite reumatoide si está tomando tratamiento biológico no va a ser más grave que si no lo toman. Lo que en definitiva queda claro es que no por tener una enfermedad reumatológica ¿La reacción ante la invasión del SARS-CoV-2 es más peligrosa? Pues si exceptuamos las enfermedades autoinmunes sistémicas parece que no. En las enfermedades autoinmunes sistémicas, hablo sobre todo de vasculitis, de esclerodermia y de segren, parece que puede ser un poquito más peligrosa. Pero en el lupus eritematoso y en las artritis crónicas no, que son la mayoría. En cambio, aunque se escapa de esa especialidad, parece que para los diabéticos sí. Claramente sí, claro. Los diabéticos, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ahí sí parece ser que claramente es un factor de riesgo adicional la obesidad. Hay factores de riesgo adicionales, sí. La diabetes claramente. Se sabe, se tiene ya... Pero lo peor es la edad. La edad. Que no se puede corregir, claro. ¿Se tienen ya datos de los efectos secundarios que está produciendo esta enfermedad? ¿El COVID? Sí. Bueno, el COVID, eso habrá que investigar mucho en el futuro qué es lo que ocurre. Ahora sabemos complicaciones a corto plazo. Por ejemplo, sabemos que una complicación importantísima es la trombosis venosa y la embolia de pulmón, que es una de las causas importantes de mortalidad. Los pacientes se trombosa, hacen trombosis extensa, se hacen embolia de pulmón. Sabemos también que determinados pacientes han quedado con secuelas pulmonares. Hay que ver si esas secuelas pulmonares de fibrosis pulmonar, etc., después se van resolviendo, se estabilizan, empeoran. Eso está ahora todo por escribir, porque estamos hablando de una pandemia que tiene un recorrido corto. Está claro que hasta otoño del año que viene no habrá de alguna forma un método, una vacuna segura. Yo espero que sea antes. Yo espero que sea antes. Sí, hay mucha gente que espera que sea antes. La vacuna de Oxford parece que va bastante desarrollada después del problema que tuvieron de algún caso puntual de efectos secundarios, y que se ha reanudado. Y entonces los datos que hay preliminares es que esta vacuna, las autoridades sanitarias han transmitido, las autoridades sanitarias españolas, etc., han transmitido que calculan que a principio del año 2021, hablan de enero o febrero, podría haber vacuna de Oxford en España. Y que la idea es que, en caso de que haya, será no para toda la población, será un determinado número de unidades. Y entonces lo que yo he oído, esta información que tengo es precisamente de ustedes de la prensa, pero que se hacen eco de las autoridades sanitarias, que el personal sanitario y los pacientes de riesgo serían los primeros en ofrecérseles la vacuna. Otra cosa, que esto no lo han dicho las autoridades sanitarias, pero aprovecho para decírselo yo, es que nos podríamos encontrar con la paradoja de que, aun habiendo un número limitado de vacunas, que ni siquiera se agote, porque tenga usted en cuenta que existe un temor sobre los posibles efectos secundarios. E imagínese usted que el personal sanitario, que es un personal en general que está informado sobre los fármacos efectos secundarios, que decida no ponérsela, porque tiene temor a que no haya suficiente tiempo. Esa situación que nunca se comenta se puede dar. Y a lo mejor pongamos por caso que España ha comprado 3 millones de unidades de Oxford y que el personal sanitario no se quiere vacunar más que el 50%. Y eso sí que sería una situación paradójica. Que existiendo la vacuna, la población no se la quiera poner por temor a los efectos secundarios. Bueno, pero es que, teniendo algo de información sobre el tema de las vacunas, sabemos que necesitan de 12 a 18 meses para que desarrolle cualquier tipo de vacuna. Entonces, lógicamente, si no han pasado los 18 meses, pues esa cosa que salga, pues será una vacuna, entre comillas. Claro, que no habrá suficientes datos, por ejemplo, de seguridad. Porque los efectos secundarios de las vacunas podemos dividirlos en dos grandes grupos. Uno, los de a corto plazo. A mí, a usted, a mí, si nos ponen una vacuna aquí en el brazo y nos da un poco de dolor en el sitio de la inyección y se pone un poco rojo y al día siguiente tenemos algo de cansancio, de dolores musculares, eso nos da igual. Porque eso es un efecto adverso menor que no tiene ningún problema. El gran problema de los efectos secundarios de las vacunas son los efectos secundarios a medio y largo plazo. Sobre todo los efectos secundarios neurológicos, que no aparecen inmediatamente. Pueden aparecer a los tres meses, a los seis meses, enfermedades desmielinizantes. Por ejemplo, el Guillain-Barré, la enfermedad de Guillain-Barré, la mielitis transversa. Uno de los enfermos, o el enfermo que paralizó el desarrollo de la vacuna de Oxford, fue una mielitis transversa. Neuritis ópticas. Este tipo de complicación no se ve la primera semana, habitualmente. Y entonces, para saber qué proporción de estos enfermos, de esta vacuna, qué proporción tiene este efecto adverso, necesitamos más. Por eso, determinado personal sanitario que esté muy bien informado, puede tener cierto temor a estos efectos secundarios a largo plazo, a medio y largo plazo. Y por eso, determinados personal sanitario y pacientes generales de riesgo, pueden decir que no se la reciba, que no la quieran poner, porque tengan miedo a estos efectos secundarios. Esta situación puede darse. De que existiendo pocas vacunas, aún así, sobren. Porque haya gente que no se la quiera poner. Yo, si hay vacuna en enero, yo no me la pongo, si puedo elegirlo. Esperaré por lo menos a marzo o abril. Esa es mi decisión personal, que la tengo muy meditada. Es decir, si en enero, como ha dicho el ministro de Sanidad español, España dispusiese de esa vacuna, yo en enero, y me la ofrecen, yo elijo no ponérmela. Hasta que pasen al menos dos o tres meses más. Para tener dos o tres meses más, para poder ver estos efectos secundarios más tardíos. ¿Cómo valora la comunicación, la información que en esta pandemia se ha hecho sobre el desarrollo, precisamente? Yo creo que una situación como esta de pandemia ha predominado sobre todo en la alarma social. Ha habido una alarma social enorme, alarma social en la población, en los medios, en las autoridades sanitarias y en el personal sanitario, en todo el mundo. Y yo creo que la información no siempre se ha transmitido de la forma adecuada. No siempre ha sido por los máximos expertos. Ha habido información y contrainformación casi. Se ha dicho algo y lo contrario, en pocas semanas. Está claro que no ha habido una buena información. Yo creo que la información en estos casos debe estar totalmente jerarquizada. Debe evitarse que existan muchas informaciones periféricas, pienso yo. Y debe estar jerarquizada y llevada a cabo por los máximos expertos en ese tema. Y yo tengo mis dudas que en España se hayan elegido los máximos expertos. Desde el punto de vista técnico, apartando el tema político, los máximos expertos desde el punto de vista técnico, que creo que deberían ser los que deberían haber informado. Es mi opinión. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Nada más. ¿Un mensaje para la población? Para los enfermos, sobre todo. Para los enfermos, bueno, que nunca la medicina ha desarrollado tanta investigación y tan rápido como con esta situación. En este momento hay varias vacunas en fase muy elevada de desarrollo. Hay varios fármacos antivirales también en desarrollo. Y las vacunas nunca en la historia se ha visto que se van a conseguir vacunas tan rápido. Porque seguro que tendremos el próximo año vacuna. Yo no sé cuál será. Pero es muy previsible que a lo largo del 21 tengamos varias vacunas comercializadas. Y eso nunca se había dado en la historia de la medicina. Hemos tenido epidemias menores, como el ébola, el MERS, gravísimas, más graves que esta, más mortales que esta. Y costaron varios años el desarrollo de investigación. Y esta, el 31 de diciembre, por primera vez, 31 de diciembre, las autoridades chinas comunicaron esta epidemia. 31 de diciembre, estamos en octubre. Y tenemos ya muchas vacunas muy avanzadas en fase 3 de ensayo clínico. Nunca la investigación médica ha ido tan rápido. Esperemos que también sea con resultados muy positivos y yo creo que sí. En este aspecto soy optimista. Gracias por ver el video.